Hola muy buena gente aquí Seito nada más para el canal estamos en un nuevo vídeo de The Walking Dead All-Stars y bueno básicamente lo prometidos de verdad el día de ayer y bueno perdón el día de antier lo que sería el jueves dije que iba a estar subiendo contenido relacionado con este juego empezando desde completamente cero hoy voy a tener más de 100 tiradas las primeras que voy a tener del juego y no es mentira véanlos acá nomás estos son los personajes que tengo vale son todos los personajes que tengo y bueno los que ven ya los que son épicos son personajes que básicamente obtuve pues con los con los con los fragmentos básicamente con estos de acá con estos de acá básicamente fue que saqué a esos personajes que tengo ahí entonces no he hecho ni una sola tirada ni una sola así que vamos a hacer pues las que he hecho rejuntando pues hasta donde ha avanzado en el juego de hecho aquí en el canal están los shorts con todo lo que he jugado actualmente en etapas bueno me falta subir del capítulo 3 pero ya está todo lo del capítulo 1 y el capítulo 2 subidos en el canal en la parte de shorts vale se ha subido absolutamente todito ahora vamos a empezar las tiradas con esta de aquí que la verdad me interesa muchísimo y es con la zona neutral tengo 20 tickets de estos especiales y ya las demás tiradas van a ser 90 tiradas en la zona de reclutas de reclutas simple que es esta acá alineación de todas y este lo que tenga en oro vale básicamente así que van a ser bastantes vamos a ver qué tal nos va y a ver qué logro sacar a ver si es una decepción a ver si me logro armar un buen equipo ya no más empezar vamos a dejar la animación sólo a ver solamente esta vez y ya lo demás lo vamos a ir saltando que hallamos lo más rápido posible y perfecto aquí sacamos moradito aquí sacamos un personaje neutral vale y creo que es sólo uno no sí vamos a ir abriéndolos bueno si esto porque si jale ya la tenía vale pues si esto ya los había sacado porque me lo vuelven a poner así como si fuera la primera vez y acá tenemos a magna vale vale un buen personaje de año me gusta me gusta me gusta vamos a la segunda tirada acá y aquí ya le vamos a dar a qué saltar no me salió nada así que le vamos a abrir todo directamente vale vale me quedó me quedó mal sabor de boca en esta la verdad pero no eran 20 tiraditas de nada aquí vienen las pesadas ya saben que aquí bueno me puede tocar cualquier alineación así que vamos a ver ya saben que a mí las que me gustan son alianza y neutral lógicamente si me salen de esta que es la bueno cualquiera de estas dos que la verdad el nombre se me olvidó también son muy buenas vamos a darle a ver y a ver qué nos sale en la primera nada vale el creí que si la primera vez que los saco esta es la primera es que la saco también vale vamos con la segunda y aquí sí ojito aquí sí saco vamos a ver vamos a ver vale un predador no sé yo valer white white vale white es bueno no hay todo es bueno la canal no es bad not bad vamos con la que sigue nada tampoco tienes algunos supervivientes en mente pero mi oa ver vale vamos a ver me quedan 60 todavía aquí nada joder, que mal cuando no se sacan nada, a ver vale, aquí sí, ojo, ojo esta viene buena, esta viene buena esta sí me gusta, vale vale, un warlord duro poquita la emoción, la verdad dice inventario vale, vamos a hacer esto un momento centro de mandos, primero acá vamos a verles a estos, a subir y ahora donde era era aquí en portón no, no, tampoco transferir, aquí sí, transferir automáticamente y elegir todo y darle vale de nuevo se me ha olvidado que esto lo tenía que poner en automático pero bueno aquí se hace rapidito y ya está vale, seguimos me quedan 40 todavía joder, esa esa me emocionó un montón para nada la verdad que lástima nada, tampoco vale vale, en esta sí vamos a ver dice que joder, otro predador es que no hay muchos predadores que me gusten la verdad vale vale, esta sí esta sí esta es buena esta es una de las más nuevas vele la verdad vale 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 no la he utilizado mucho no la he probado así que vamos a ver qué tal pero no siento que sea mala vale viene otra a ver joder ahora un no es vale no se la banca la verdad es que para para aguantar bastante viene bastante bien no voy a decir que no ya entramos con las que vienen con oro vamos a ver qué qué pasa bueno primera que no nos da nada vamos a una segunda tampoco joder estas sí duelen así a ver vale ojo bueno la verdad es que no me voy a emocionar mucho vale en esta tenemos dos el neutral primero R vale good este sí me gusta mucho este sí lo conozco bastante bien y me gusta mucho y el otro es bueno esta Emily no sé qué tan buena será si me lo pueden dejar abajo en los comentarios muchas gracias es un personaje que la verdad no he utilizado para nada así que no lo sé no sé qué tan buena sea pero bueno ya me han salido dos Warlord vale bien en esta también y vale otro de estos vale el John bueno el John no he visto muchas cosas positivas de este John pero bueno habrá que probarlo a ver la verdad es que solo así se sacan vale a ver dice se obtiene cuando un personaje normal se transfiere recluta sin mes vale aquí vamos a seleccionar neutral ya que estamos sacando bastantes neutrales otro R genial regalo regalo de reclutador total esto que vale todavía me queda una tirada más esta es la última ya y vale si sacamos algo por lo menos vamos a ver que tal vale dos el de arriba es un bueno un predador vamos a ver otro Dwight genial me da para mejorarlo y sacamos a Andrea vamos allá uno de mis personajes favoritos muy muy buena la Andrea para el daño es una brutalidad y más aún si vienes empezando o sea es muy buena muy muy buena vale y creo que ya estaríamos por acá no vamos a ver que premios me dan por acá nada más reclamar aquí un poquito y creo que nada más no aquí semanal y en principal que no creo que me dan vale 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 joder vale y pues eso sería gente vamos a darle aquí bueno centro de mandos un momentico para mejorar todo directo vale y pues eso sería gente espero que les haya gustado si les hacía un like me ayudó muchísimo una suscripción aún más y nos vemos en el siguiente video hasta la próxima